¿Qué tal amigos de Foro 4 TV? Los saluda de nuevo a cuenta su amigo Demián Duarte. Hoy les vamos a hablar de lo que en el imaginario de todos debería ser lo correcto, los corruptos a la cárcel. Es lo que decimos todos. Luego también señalamos cuestiones de que no es posible que en nuestra cara vaya pues ciertos políticos, ciertos gobernantes hayan cometido pues toda serie de latrocinios. Son peores que los narcos, son peores que los delincuentes de cuello blanco, son peores que los secuestradores. Sí, porque se roban nuestro patrimonio, se roban nuestro dinero, se roban el dinero de todos, el dinero que se supone que se debe invertir a favor de la sociedad, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestro estado o de nuestro país, según sea el caso. El problema es que en México las leyes no están preparadas precisamente para cumplir con eso que todos los ciudadanos quisiéramos, ver a los corruptos en la cárcel. Es algo complicado. Hace unos días yo le hablaba aquí, por ejemplo, planteándole una pregunta que me parece muy pertinente, ¿dónde quedó el dinero? Bueno, el asunto es, ¿dónde quedaron los corruptos? Hace unos días la gobernadora Pavlovich estableció lo que es la Fiscalía Anticorrupción, nombró a Odrazir Espinosa como fiscal anticorrupción y bueno, evidentemente se ha generado una gran expectativa alrededor de este hecho. Yo no tengo ninguna duda de que Odrazir va a ser de mano dura, que tiene instrucciones de parte de la gobernadora Claudia Pavlovich de ir hasta el fondo, pesele a quien le pese. El gran problema va a ser que evidentemente las leyes de México no están listas para una cruzada contra la corrupción con las características que quiere la gobernadora Pavlovich. A lo más que se llegue a esas sanciones administrativas, a lo más que se llegue a inhabilitar a los corruptos, sin embargo, ese sueño que muchos tenemos de ver a quienes nos hicieron el daño patrimonial y que hicieron además el negocio de sus vidas a nuestras costillas, va a ser muy difícil de cumplir. Esa máxima de los corruptos a la cárcel es realmente algo complicado. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque a los políticos se les puede acusar de corruptos, pero no de tontos. Para Foro 4 TV, su amigo Demián Duarte, nos vemos pronto.